¿Cómo empezamos el programa del venezolano hoy? Yo soy José Ramón Villalobos, yo les hablo, ojalá estuviéramos todos en Caracas, que me acompaña detrás el Ávila. Bueno, llegó el viernes, le decía, y le vamos a dar protagonismo al instrumento rey de Venezuela, el cuatro, en manos de uno de sus principales exponentes de nuestro país. Hoy me acompaña el maestro Daniel Requena, talentoso cuatrista venezolano, quien se conecta con nosotros desde Miami, en el sur de la Florida, Estados Unidos. Bienvenido, Daniel, es un honor tenerte aquí en El Venezolano Hoy. ¿Cómo estamos? Hermanos, José Ramón, muchas gracias por invitarme. Estamos muy bien, estamos contentos y con buenas noticias, es lo importante. Sí, así es, ya nos va a dar esa muy buena noticia. Yo quiero poner en contexto a la audiencia del venezolano hoy, es que Daniel, hay que decirlo con orgullo, es uno de los cuatristas más premiados de Venezuela. Daniel, ¿cuándo fue la primera vez que tú te encontraste con un cuatro? ¿Cómo empiezas a formarte en la ejecución de este instrumento que yo le decía al principio, este instrumento rey venezolano? Bueno, es algo muy sencillo porque el cuatro es algo muy familiar. En todas las reuniones de la familia, yo tenía a un tío muy cercano que tocaba el cuatro, y yo de niño, recuerdo cinco o seis años, embelezado con el cuatro. Pero enamorado, que todavía hasta el sol de hoy sigue ese amor intacto. De hecho, en mi adolescencia toqué una orquesta sinfónica violonchelo, y recuerdo que no duré ni cinco meses porque me decidí a entrompar seriamente el cuatro. Porque había muchos mitos en aquel tiempo de los cuatristas, sobre todo, porque no había una seriedad como tal. O bueno, quizás donde yo estaba, que yo estaba en Maturín, era una ciudad un poco muy tranquila, no tan musical. Y bueno, me decidí por mi instrumento, pero sí, es un amor muy familiar desde niño. En tu Monagas natal, ¿no? Sí. Sí, sí, porque tú eres monaguense. ¿Y cuándo tú empiezas formalmente a considerar el cuatro como parte de tu vida, ya más académicamente, en tu formación y en la ejecución, más o menos? ¿Y cómo se desarrolló esa fase? Bueno, el principio fue muy autodidacta, fue por mi cuenta. Y luego, cuando yo tenía 13 años, 12 o 13 años, en la Orquesta Sinfónica del Estado de Monagas, el director es muy amigo mío, Jorge Velázquez, y él me dijo, oye, vale, yo te voy a poner un profesor de cuatro, chico, ya que no quieres tocar violonchelo ni nada de eso, yo te voy a poner un profesor de cuatro, que eso es lo tuyo. Y yo, oye, por favor, ponme un profesor de cuatro. Porque yo, muy elementalmente, de manera autodidacta, pero me hacía falta una guía académica. Sí, una guía, claro. Y me puso a un profesor que lamentablemente hace poco se nos fue, llamado Elías Díaz, un excelente cuatrista monaguense que hizo muchos años de vida en Caracas. Y él me guió durante mis primeros años en la orquesta, mis primeros pasos académicos en la Orquesta Sinfónica de Monaga. Y luego, ya de un tiempo, me fui a Caracas, al Conservatorio Simón Bolívar, a continuar. A continuar, claro. ¿A qué edad te vas a Caracas, Daniel? Fui cumpliendo los 18 años, fui a Caracas. Así que recién estrenada la mayoría de edad, te vas a Caracas, y desde Caracas, entonces empiezas ya a acumular experiencias, ejecución, interpretación, hacer contactos, hasta que llegas, Daniel, porque toda esta trayectoria y este recorrido que iniciamos tú, precisando, que básicamente conoces El Cuatro desde el propio seno familiar, porque en las ediciones del festival, justamente del Festival Internacional, La Siembra del Cuatro, mira todo lo que nos estás contando de niño, y de pronto llegas a ganar incluso el primer lugar en dos ocasiones de este tan importante festival de La Siembra del Cuatro, Daniel. Sí, sí, de hecho, soy muy agradecido con Dios primeramente, porque ese era mi sueño. O sea, yo de niño soñaba eso, yo veía los videos de todos los cuatristas, porque La Siembra del Cuatro, es un festival que comenzó en el 2004, pero para mí era como el tapete, y yo veía a todos esos cuatristas que hoy en día son amigos míos todos, y Cheo mi maestro, y en ese momento yo ni los conocía, y me vi ahí, me vi, bueno, soñando, pues lo soñé, lo soñé mucho, y bueno, con mucho esfuerzo, debo decir que, porque estudié bastante, y me preparé, y bueno, sí, de verdad que han pasado cosas buenas, gracias a Dios. Hablamos de, tú mencionabas a Cheo, vamos a ponerle apellido a nuestra audiencia, hablamos de nada más y nada menos que del maestro Cheo Hurtado, que de alguna manera también te ha acompañado en tu carrera, y ha sido un verdadero aliado profesional en tu trayectoria. Siempre, 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 desde que lo conocí, hicimos clip, me acuerdo en el 2009, fui a un festival de La Siembra del Cuatro, como espectador, en Ciudad Bolívar, y bueno, por una u otra cosa, de mis amigos y esos músicos, me monté a tocar, y Cheo Hurtado me vio, y ahí mismo nos conocimos, mira maestro, no sé qué, y en ese momento yo sentí, bueno, primero me enseñó, me enseñó muchas cosas, y segundo, su apoyo también, su apoyo como persona, moral, su apoyo como amigo, y sus consejos acertados, etcétera, de verdad que Cheo, sí, tengo la fortuna de tenerlo entre mis afectos. Así no, sin duda, Daniel, definitivamente, creo que es un privilegio realmente poder compartir con el maestro Hurtado, pero justamente, Daniel, ¿y qué significó para ti? Porque alguien me dijo, que a partir justo de la experiencia del festival, La Siembra del Cuatro, eso para ti te marcó mucho tu carrera, realmente, ¿no? Y dio como un impulso también, naturalmente hay un talento, hay un dictocismo, en tu ejecución, hay toda una experiencia, pero la participación en este festival, ¿significó mucho para ti? Sí, de hecho, bueno, como te comenté al principio, era un sueño, y cumplirlo fue determinante, de hecho, ahí, y de hecho eso fue un antes y un después, de mi carrera como solista prácticamente, porque ahí ya yo me expongo un poco más a la cartellera de ecuatristas que ya había, que todos son extraordinarios, y entonces salgo yo ahí a asomar la cabecita ahí, y aportar también, pues, un poco de mi manera de ver el cuadro, hasta hoy en día, porque en aquel momento, ya han pasado varios años, quizás ya hay, ahorita hay un poco más de madurez, pero sí, definitivamente es algo puntual, y muy importante en mi vida. Sí, seguro. Daniel, y el festival, pues con la pandemia, que lo decíamos al principio, lo que el viento se llevó de manera, incluso con humor, el festival, se editó el año pasado, en formato digital. Sí, sí, el festival, por las cuestiones de la pandemia, y todas estas cosas que ya sabemos, se volvió digital, y muchos cuadritas de todo el mundo, venezolanos en todo el mundo, y también no venezolanos, colombianos, trinitarios, gente de Curacao, mandaron su propuesta por YouTube, para la CIMB4, y fue un gran festival, creo que uno de los que más ha tenido participantes, y todo fue el del año 2020, pero fue participativo. Sí, Daniel, ¿y dónde estás viviendo? Lo anunciaba al principio de este contacto, que estás viviendo en Miami. Bueno, actualmente estoy en Orlando, pero dentro de unos días, me voy a Miami por cuestiones de trabajo, porque ahí salieron algunas cosas por allá, muy interesantes, y sí, veo que Miami es una ciudad un poco más musical, un poco más cultural que Orlando, y voy a estar por allá próximamente, dentro de una semana. Sí, además, Daniel, bueno, en Miami, yo lo decía en estos días, yo creo que el 50% de la población de Miami es venezolana. Hay muchísimo. Hay muchísimo. Venez, ¿cómo te fue en la presentación con Huáscar Barradas? Que estuviste... Me fue maravillosamente. Me fue maravillosamente. Porque tú sabes, Daniel, que yo lo entrevisté promocionando, perdón que te interrumpo un segundo, promocionando sus conciertos, y yo decía que lo tuve recién en el programa acá en el venezolano hoy la semana pasada, y él nos anunció que iba a estar contigo, y yo le voy a preguntar a Daniel porque no lo pude ver. ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo la atmósfera de ese encuentro? Es maravilloso, porque había un público, había público de todos lados, no solo era público venezolano, y también había la mayoría del público venezolano, pero había colombianos, había gente de muchos sitios, y Huáscar logramos el cometido, se llenó el lugar, y la música, la tarima, fue indescriptible, porque en realidad después de venir de la pandemia, y volver a encontrarnos en una tarima, y volver a lo que era normal, fue maravilloso, y además tuvieron artistas increíbles como Bexa, el de Caibo, y Miguelito Díaz, estuvo Kay Jane a punto 5, y todos los músicos maravillosos de la banda de Huáscar Barra, más el mismo Huáscar que es maestro, del cual, bueno, me siento yo honrado de tocar, y de tocar con él, y de verdad que bueno, estuvo excelente ese concierto, fue de verdad muy chévere. Sí, 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 te noto emocionado, un poco reconstruyendo esa experiencia con Huáscar, yo no tenía la menor duda, de que esa atmósfera se iba a crear, incluso yo me preguntaba, yo he visto imágenes de 4 con flauta, pero también esas melodías, que nacen de la flauta y el 4, yo creo que eso debe ser algo, y para ti como cuatrista, digamos compartir escenario con ese instrumento, debe ser algo realmente especial. Sí, sí, es muy especial, y sobre todo con el personaje, porque cuando yo estaba comenzando, en mis inicios, ya él era Huáscar Barrada, y yo tenía todo su disco, de hecho cuando él me llamaba para pertenecer a su banda, que allá en Caracas, él me dice, bueno, vamos a ensayar, y yo le dije, vamos a ensayar, si ya yo me sé todas tus canciones. Ya lo sé todo. Me sé casi todo, o sea, yo estudiaba con tu disco. Claro, pero una precisión, ¿estás viviendo en Estados Unidos por ahora? ¿En este momento? Sí, sí, estoy en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Daniel, queremos conocer detalles, y vamos a hacer una transición en esta conversación, porque tu primera producción como solista que lanza, según el equipo de producción y las notas que nos llegaron el próximo 20 de marzo, y lleva por título La Siembra del Cuatro, que le hace honor, de alguna manera, que ya lo conversamos al principio del festival. Cuéntanos de eso. Cuéntanos. Bueno, te comento que este disco es un disco que yo grabé, bueno, cuando yo gané esa edición, la primera vez que gané La Siembra del Cuatro, en el 2013, una tradición de los ganadores es que graben su disco, mostrando sus habilidades como compositores, como cuatristas, con un repertorio a su gusto, demostrando, o quizás dando a flor de piel su personalidad, qué tipo de música tocas, cómo tocas, qué te gusta, etcétera. Y este disco es un disco que yo hice de capricho, prácticamente, con un repertorio muy latinoamericano, y con los músicos que quise. Así es. Me di un gustazo que fui a, me acompañó casi todo el disco de David Peña, del Sancudo, del Ensamble Gurufío, gran guitarrista y gran contrabajista. Me acompañó también Che Hurtado, me acompañó también Nene Quintero, me acompañaron también mis amigos, con los que me crié allá en Monagas, Daniel González, Saúl Silva. Daniel Cuartos Bates, estamos hablando de palabras mayores, eso debe ser un discazo, de hecho tú decías, que es un disco muy honesto, directo y muy humano. Bueno, porque se grabó, se grabó a la vieja escuela, se grabó en la, en la cabina, y play, y dale, lo que sea. Vamos, y ahí estaban todos los músicos encerrados, ejecutando. Todos los músicos en la cabina, y más o menos, así se grabó ese disco. Qué maravilla. Y el resultado, de verdad que fue, por eso lo dije, que es muy transparente, porque es un sonido, es un sonido, me parece a mí que, que es un sonido muy real, el cuartos, un sonido muy cálido. Me parece que es un sonido, y bueno, nada, el repertorio está bellísimo, el repertorio es un repertorio latinoamericano, no nada más venezolano, hice cosas de Perú, hice cosas de, de Brasil, hice un par de cosas, y por supuesto, casi todo venezolano, hice algo de mi autoría también, para no dejarlo pasar debajo de la mesa, y bueno, me parece que, que es un, bueno, un grano de arena, un aporte ahí, para, para el instrumento, para su, el repertorio, que vaya creciendo, y bueno, es lo primero, de hecho, ahora es que queda camino, y, y cosas por hacer. Sí, porque justamente, estás muy contento, porque te veo así también como muy, muy satisfecho con el resultado, pero cuando hablamos de, del 20 de marzo lanzamiento, quienes estén interesados en acompañarte ese 20 de marzo, imagino, estimo yo que va a ser a través de plataformas, de qué manera nosotros vamos a poder, cuéntanos. Bueno, sencillamente, el 20 de marzo, va a estar disponible, en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, iTunes, etcétera, va a estar en todas las plataformas digitales, a partir del 20 de marzo, de verdad que, a un precio bastante módico, y, eso, va a estar disponible, a partir de ese día, vamos a escucharlo, yo lo voy a subir, a, a otras plataformas, como a YouTube, etcétera, y, la idea es compartir esa música, para que de verdad, eh, sea, escuchada, porque, es una música que no, que no, que ese disco estaba allí, y, y bueno, lo tenía, lo tuve, era una deuda conmigo mismo, sacarlo, y, y bueno, empezar pues, con esto, de la, de las discografías como solista. Sí, y durante la pandemia, ¿lo estuviste trabajando, o ya venías de hace años? Porque a veces, algunos proyectos, cuando nacen, son copulistas, cuéntame. Sí, eso ya venía, desde hace un tiempo, eso ya venía, desde, desde ese mismo año, 2013, 2014, ya yo empecé a convocar a los músicos, empecé a, a hacer grabaciones, empecé a hacer composiciones, y, y todo eso, de hecho, ya cuando la pandemia, ya se discutaba revista, lo que pasa es que, eh, y bueno, las condiciones, ahorita, están las condiciones perfectas, para, para sacarlo, y además que, me parece una, una buena noticia, porque, ahorita tenemos que llenarnos de, de buenas noticias, porque, siento que, hay que, hay que aportar eso, a todos los paisanos, y a los que no son, no son paisanos también, porque, en el resto, en el resto del mundo, hace falta eso, hace falta un poquito de, de sonrisas, y, y de escuchar música, que, deja cosas muy bonitas. así es, Daniel, y Venezuela, en tu vida, estás en contacto, permanente, aún tienes familias para allá, eventualmente, puedes, eventualmente, visitar Venezuela, cuéntame, ¿qué papel, un poco, cómo te relacionas, con Venezuela? Bueno, Venezuela, para mí, es todo, de hecho, allá está toda mi familia, yo soy monaguense, y soy un caraqueño adoptado, porque me fui muy joven, a Caracas, el Ávila, lo subí, y lo subía, toda la semana, y ya que veo tu fondo ahí, bueno, me traes muchos recuerdos, y, y sí, estoy en contacto, todo el tiempo, puedo ir, no he podido ir, pero puedo ir, aspiro a ir, a finales de año, y sí, y, y extraño, extraño, todo prácticamente, la gente, extraño el olor, extraño las comidas, extraño, extraño todo, de mi país, de verdad. Bueno, pero allá en Miami, en Orlando, hay esos arepitas, ¿no? Hay todo, sí, así es. Hay todo, pero no, no es como, no es lo mismo, no, no es lo mismo, yo también, es así. sí. Daniel, estabas viendo en tus redes, y hay un proyecto de Soundbook, ¿qué es esto? Ah, te comento, sale hoy, por cierto. Sale hoy, por eso, por eso. De hecho, exacto, sale hoy, ya salió por todas las plataformas digitales, también, Venezuela Soundbook, es una idea de mi amigo Juan Carlos Ruiz, sí, que está residenciado en Boston, de, de hacer música venezolana, interpretada en inglés, porque él tiene, él veía, pues, la premura ya, estando en Boston, Massachusetts, que todo el mundo habla en inglés, y cómo él, puede cantar lo que él realmente sabe cantar, que es música venezolana, y que la gente lo entienda. Y, y él mandó a hacer, a hacer las traducciones correspondientes, de muchos clásicos, de la música venezolana, y yo le hice la producción musical, estando en Caracas, y aquí también, y, y le grabé todo, hice los arreglos, de todas las canciones, y, y, y bueno, el, el resultado fue maravilloso, el disco salió hoy, está por todas las plataformas digitales, se llama Venezuela Soundbook, y, y bueno, es un otro logro más, otro logro más, que, que me llena de orgullo, porque, y además que es una idea, que, que cuando él me la comentó, yo dije, eh, pues eso está, maravilloso, y, y bueno, una vez, no, no es el primero que la hace, porque, imagínate tú, que en los años 60 o 70, Aldemar Romero grabó, música de él, en inglés, y el compositor era, nada más y nada menos, que Sammy Kahn, que era el que le, que le componía a Frank Sinatra, el que le escribía las letras de la canción, eran otras ligas, pero el tipo tuvo esa idea, y bueno, ya ahorita, en el 2020, 2021, bueno, que retomemos eso, y ya ahorita, que hay tantos venezolanos afuera, y estamos todos, eh, queriendo, pues, hacer de la música venezolana, algo más universal, que sea escuchada, y sea entendida, por, por, por todo el mundo, eh, creo que es una excelente idea, así que bueno, para, para, ahorita en las plataformas digitales, van a disfrutar bastante, escuchando, poniendo café, escuchando, eh, viajeros al río, escuchando un montón de temas en inglés. No, bueno, eso va a estar imperdible. Daniel, recuérdanos tus, tus redes sociales, de qué manera los interesados, pueden estar en contacto contigo. Bueno, yo uso, eh, Instagram, que es, eh, arroba Daniel Cuatrista, así pegado, Daniel Cuatrista, y el Facebook, es Daniel Requena. Esas son las dos, eh, plataformas, que uso, diariamente estoy compartiendo cosas, y estoy también recibiendo comentarios, respondo, monto algo, etcétera. Siempre estamos ahí en algo. Siempre sí, yo veo que estás como muy activos, así que estás en algo todos, tenemos discos, tenemos un disco de como solitas, el 20, el Songbook, con el 4, allí en la mano. Daniel, tú sabes que en una ocasión estaba en una rueda de prensa, y estábamos conversando con un colega canadiense, imagínate, de Canadá, y yo, no sé por alguna razón, yo le estaba hablando del 4 venezolano, él me decía, ¿cuál es el instrumento? Y yo dije, bueno, para mí, el instrumento rey es el 4, y me dice, y cómo suena el 4, me preguntó, y la verdad es que yo, en un momento, yo dije, bueno, qué mejor manera, yo le voy a mandar este video al colega canadiense, qué mejor manera que Daniel Requena, para poder responder, cómo suena el 4 de la mano, del gran maestro Daniel, de verdad que te agradezco enormemente, y sinceramente, en nombre de todo el equipo, del grupo editorial venezolano, y del venezolano hoy, por haberme acompañado acá, y haber creado esta atmósfera tan venezolana, con un 4 en la mano, queríamos sin duda, vamos a responderle a mi amigo, escucharte, gracias hermano. Gracias, gracias, vamos a responder la pregunta, vamos a responder, a ver cómo suena. Gracias. 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 Gracias Daniel, que vaya todo muy bien, y éxitos con el lanzamiento, de tu nuevo. El 20 de marzo. El 20 de marzo, estaremos ahí pendientes, y seguramente acompañándote, y a ustedes, gracias por siempre, también estar conmigo, en esta cita, un abrazo, hasta luego. Enorme, un abrazo hermano, gracias.